Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrara la boca Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote mariposa en el ruyo Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo Déjame que te hablas también con tu silencio Claro como una lámpara, simple como un anillo Te pareces a la noche callada y constelada Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo Me gusta cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa basta Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Una palabra entonces, una sonrisa basta Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Pero cuando la oscura se cae y las puertas son Que es cuando me siento más perdida Gracias por ver el video Soy de breakthrough Y presenta la vida